Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Jairo Ortega Zamboni oficializó su candidatura a la Alcaldía de Palmira. Roosevelt Rodríguez y Dilian Francisca Toro hablan del candidato. Jairo Ortega agradece el apoyo de los diferentes grupos políticos de Palmira. Se iniciaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Los vendedores estacionarios tendrán centro comercial. Aplazan siembra de peces en el bosque municipal. En 48 horas de nuevo el puerto de Buenaventura tendrá energía eléctrica. Sube el precio de la gasolina. Y en los deportes, el Deportivo Cali a disputar novena estrella frente al Medellín. Primer encuentro este miércoles en Palma Seca. Por otro lado, Santiago Ávila habla de su triunfo en el ajedrez. CNC Noticias presentan Diego Fernando Escobar y Oscar Sanz. El pasado viernes se oficializó la candidatura de Jairo Ortega Zamboni a la Alcaldía de Palmira. Unas 700 personas acompañaron al dirigente político en este acto. Tras el lanzamiento oficial a la Alcaldía de Palmira de Jairo Ortega Zamboni, la dirigencia política de inmediato ha respaldado su iniciativa. Líderes políticos han opinado sobre esta iniciativa. Hay un reconocimiento muy grande del sector empresarial, de la clase política y de los sectores populares con el trabajo que desarrolló Jairo desde el Congreso de la República. También hay un reconocimiento a la labor que viene haciendo la Alcaldía de Palmira. Cuando Jairo se ha comprometido a darle continuidad al desarrollo que tiene Palmira en este momento. O sea, estamos sorprendidos gratamente, tanto los sectores del campo como la gente de la ciudad, por el proyecto político que está exponiendo Jairo en defensa de todos los palmiranos. De verdad que esta es una unidad nacional y de los diferentes sectores de los partidos políticos también que están acompañando esta campaña de Jairo Ortega Zamboni. Encantada de ser parte de este proyecto político porque veo en Jairo Ortega Zamboni una persona muy sensible, una persona muy comprometida con toda la política social del municipio. Vamos a tener la oportunidad de recorrer los diferentes sectores y decirle algo, que aquí tenemos un alcalde que va a hacer también una inversión social en el municipio, que aparte de todas esas obras tan importantes que necesita, vamos a estar en los diferentes sectores. He visto muchos empresarios acá en Santa Bárbara. El hecho de que se comience a presentarle a la comunidad las ideas de unas personas que quieren dirigirla, regirla, manejarla, gerenciarla, hace que las comunidades las evalúen. Ojalá que si hay más candidatos se presenten para evaluar las ideas que seguramente a partir de hoy el candidato Jairo Ortega le va a presentar a la comunidad. Históricamente no se había tenido un candidato que pudiera albergar con un solo nombre, la dirigencia política, los gremios, los empresarios y la comunidad. Por su parte los dirigentes del partido de la URUSBEL Rodríguez y Dílian Francisca Toro hablan de la candidatura de Jairo Ortega Zamboni. El primer aval entregado por el partido de la U se dio en la ciudad de Palmira con Jairo Ortega Zamboni, quien oficialmente es el candidato a la alcaldía de Palmira. Aquí como presidente del directorio departamental va a estar igualmente uno de los codirectores nacionales del partido, el doctor Roy Barreras. Va a estar la doctora Dílian Francisca Toro, venimos toda esta cantidad de amigos que ostentamos alguna distinción importante en el partido de la U para respaldar a Jairo Ortega. Venen también los representantes a la Cámara del partido. Todo con el propósito de decirle a Palmira que la intención del partido, la decisión que hemos tomado es otorgarle el aval al doctor Jairo Ortega para que sea el candidato del partido a la alcaldía de Palmira. Estamos seguros de acertar en esta decisión que hemos tomado. Y estamos seguros es porque conocemos a Jairo Ortega, sabemos de su capacidad, sabemos de su diligencia, sabemos de lo que es capaz como administrador. De manera que esa es la razón por la cual estamos aquí y por supuesto muy contentos de poder reencontrarnos con los amigos de Palmira y traerle la noticia que es ya de público conocimiento de que el partido de la U avalará el 25 de junio la aspiración del doctor Jairo Ortega a la alcaldía. Llama la atención de una manera muy positiva que aparte del partido de la U ya han generado adicciones públicas por parte de algunos partidos aquí en la ciudad de Palmira, pero sobre todo buena parte del empresariado acompañando esta propuesta de Jairo Ortega. Sí, y quiero responderle de esta manera. Hemos dicho siempre desde el partido de la U, la mejor campaña que puede hacerle un alcalde a un partido es hacer una buena gestión. Creemos que lo que ha hecho el doctor Ritter López es meritorio, es importante, lo reconoce toda la ciudad de Palmira y en ese sentido la llegada de algunas organizaciones políticas, de sus voceros a este proyecto político con Jairo Ortega pues es una demostración clara de que Palmira entera a través de sus voceros políticos respalda la gestión que está haciendo Ritter López los empresarios igualmente están en la misma convicción y en ese sentido por supuesto que se unen a este proyecto del doctor Jairo Ortega que es el proyecto del partido de la U. Lo conocí en la Cámara de Representantes y de verdad que a pesar que inició como representante fue una persona que se caracterizó por hacer muchísima gestión y eso es lo que se necesita en las alcaldías las alcaldías y en los municipios no tienen los suficientes recursos pero esa gestión ante el nivel nacional es lo que hace que se puedan traer recursos y generar condiciones de vida mejor para todos los habitantes. ¿Se fortalece el proyecto del partido de la U. a nivel departamental precisamente con aspiración de un ex representante de la Cámara en ese modelo que tiene usted precisamente para en su propuesta seguramente que va a presentar como candidata a la gobernación? Por supuesto que es muy importante para nosotros como partido que podamos mantener las alcaldías que tenemos pero además aumentar algunas y pues la de Palmira que para nosotros es un orgullo tenerla porque se ha manejado muy bien la alcaldía durante estos años y esperamos que Jairo la maneje mucho mejor. La dirigencia política de la U. sabe que este primer aval traerá suerte en sus aspiraciones a seguir obteniendo el mayor número de alcaldes en el país. El candidato oficial del partido de la U. habló con CNC Noticias y dio su concepto sobre el apoyo de los diferentes movimientos políticos que lo apoyan y dice que espera poner la mayor votación en la historia de Palmira. De mil personas acompañaron al candidato a la alcaldía de Palmira Jairo Ortega Zamboní a su presentación oficial. Empresarios, gremios y comunidad en general estuvieron en el evento. Agradecerle a mi partido, a la jefe de mi movimiento Nueva Generación, la autora Lilian Francisca Toro por este respaldo, por esta oportunidad de poder, si Dios lo permite, y los palmiranos dirigir los destinos de Palmira. Ella sabe que no voy a hacer quedar mal a mi movimiento Nueva Generación que ella dirige y tenemos que hacerlo bien, como lo viene haciendo Rita López, con buen gobierno, con transparencia y para eso estamos preparados tanto académica como administrativamente. ¿La experiencia en el legislativo en Bogotá es fundamental para el desarrollo de Palmira? Lo digo porque todo lo que usted logró con el alcalde Rita López, lo haga usted ya de primera mano porque ya conoce usted cómo son los caminos en Bogotá. Sí, claro, por supuesto, esa es una gran oportunidad que se tuvo y por supuesto de la guía de Lilian Francisca. Con ella era que íbamos a los ministerios a pedir la platica para Palmira, para los proyectos de Palmira y que hoy se han visto reflejadas en obras, para la seguridad, para planes de vivienda, que ella fue la autora de ese proyecto de vivienda, para la tecnología que ha llegado a las escuelas, para mejorar la infraestructura de algunas instituciones educativas, para mejorar las vías tanto rurales como las urbanas, para jardines comunitarios, hoy CDI, para polideportivos, en fin, hicimos una gestión bastante grande, pero por supuesto dirigido por la senadora Lilian Francisca Toro. Hay unas adicciones políticas, pero muy importante aquí, el respaldo del sector empresarial y cívico que hay aquí en este momento, ¿cómo lo recibe? Bueno, con mucho agrado, porque ellos saben que voy a ser un buen gobierno, que voy a trabajar de la mano con ellos, que tenemos que hacer una sinergia entre lo público y lo privado, que no podemos andar caminando, perdón, en la redundancia, caminando aislados, tenemos que irnos unidos por Palmira. Jairo Ortega Zamboní espera obtener la mayor votación de la historia en Palmira, su buen nombre y su gestión en el Congreso así lo prosagia. De otra parte, hoy se iniciaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Palmira, donde se estudiarán los proyectos que se están realizando y los nuevos proyectos que se harán para el municipio de Palmira. Hoy empezaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Palmira, donde se realizará el control político a los diferentes secretarios, con el propósito de mirar cómo va el municipio con sus diferentes proyectos. Hay una serie de proyectos importantes, dentro de ellos lo que tiene que ver con la modificación de los porcentajes en el tema de bomberos, para ver si podemos hacer la subestación de bomberos. Otros temas que se han aprobado, que lo hicimos en extra, lo que tuvo que ver con la modificación de lo de alumbrado público. Y hoy vamos a hacer control político a los diferentes secretarios, con el propósito casi que de hacer un remate de lo que ha sido esta administración, revisar qué obras faltan, cómo está el tema de la contratación. Faltando seis meses para que termine el periodo de administración del alcalde, se va a desarrollar un balance en cada dependencia y las diferentes obras que se están ejecutando. Hasta ahora el balance es positivo, creo que el alcalde ha hecho un ejercicio supremamente importante en la ciudad de desarrollo, acompañado lógicamente de su equipo de gobierno y del Consejo, que ha aprobado las iniciativas del Ejecutivo. Pero de todos modos hay unos temas, sobre todo lo que tiene que ver con reforma urbana. Estamos revisando el tema de parques, la terminación de lo del centro de la ciudad, la reubicación de los vendedores ambulantes, que son temas que al Consejo le inquietan, porque hay algunas inquietudes, dificultades, el tema de seguridad de los parques, que es un tema que hoy nos preocupa, porque vamos a dejar unos parques bien organizados, bien bonitos, pero viene ahora el manejo con la gente, quién los va a administrar. Y esos son temas que lógicamente el Consejo quiere abordar en estos seis meses. Además, también estarán en la mira nuevos proyectos para continuar con el crecimiento en planes y obras que se están entregando en Palmira y de esta forma garantizar a los ciudadanos el manejo de los recursos de la administración. El precio de la gasolina sube para este mes de junio. El precio será de 8.054 pesos. La gasolina corriente. El Ministerio de Minas y Energía informó este domingo que los precios del galón de ACPM y gasolina para el mes de junio serán de 7.841 y 8.054 pesos respectivamente. Mientras que el precio del petróleo ha subido más del 30% en los últimos meses en Colombia, el precio de los combustibles aumenta en menos de 2%. Con este argumento, el Ministerio de Minas y Energía justificó la subida en 90 pesos del precio de la gasolina y en 148 pesos de la ACPM frente al mes anterior. El Ministerio de Minas dio a conocer los precios de referencia a los combustibles que aplicará para el sexto mes del año. La gasolina quedó en 8.054 pesos y el ACPM en 7.841 pesos. Para la cartera de Minas y Energía, aunque los precios del petróleo han caído en la primera mitad del año, en los últimos meses se han corregido y han sufrido un incremento del 30%. A continuación, los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. Les contamos que los vendedores informales tendrán un nuevo centro comercial para ellos, con locales adecuados para sus ventas y todo lo necesario para que realicen su trabajo. Además, también contarán con parqueaderos. Los vendedores ambulantes que se encontraban al interior del parqueadero de Los Chorizos fueron trasladados de nuevo a las calles para empezar con las obras del centro comercial que albergará a 373 personas. La modulación de tal forma de que las personas tengan la misma área para cada uno de sus puestos, ¿cierto? En este momento estamos haciendo un pequeño ajuste al diseño para buscar la bodega que solicitaron en la exposición del centro comercial, la bodega para almacenar sus mercancías. Los vendedores agradecen por tenerlos en cuenta y que esté en desarrollo el proyecto que los beneficiará a ellos principalmente con el trabajo informal. Conformes con el centro comercial que va a quedar muy bueno. Lo único informe, para nosotros lo que te digo, es lo del público, lo del local. Es lo único inconforme que tiene esto. Y lo otro, pues es un beneficio para nosotros, porque es un beneficio para nosotros y también para la ciudad, la cual siempre hemos esperado realizar un sueño nosotros, tener un propio localcito nosotros, un centro comercial. El nuevo centro que se construirá contará con dos pisos, uno destinado para zona de parqueo y el otro donde se ubicarán los locales. Este proyecto tiene una inversión de 3 mil millones de pesos para la construcción y diseño. La interventoría tiene un valor asignado de 300 millones de pesos para este proyecto. Se aplazó la siembra de peces que se iba a realizar este mes de junio en el bosque municipal por problemas de salubridad. Esto atrasaría un poco el proyecto de la recuperación total del lago. Para este 5 de junio estaba programada la siembra de peces en el lago del bosque municipal, pero fue aplazado porque se presentaron inconvenientes con lechuguilla que invadió todo el lago. En este momento estamos postergando el proceso. Vamos a hacer una revisión porque debido al incremento alto que hay de materia, de compuesto orgánico por las garzas que se encuentran en el lago menor, pues se nos ha poblado alto de la lechuguilla. Cuando no hay entrada y salida del agua en el lago, esta lechuguilla se incrementa generando medidas de seguridad ambiental para ser removida en su totalidad y poder continuar con el proceso que se estaba realizando. También está el fenómeno de que no tenemos peces. Normalmente las especies que más se alimentan de esto es la tilapia y también se nos alimentan de eso las tortugas. Ambas no se encuentran, entonces ha hecho que la población de algas se nos haya incrementado, las cuales estamos tratando de controlar de forma manual mientras el lago alcanza su llenado y de esa misma forma puede ya realmente el autocontrolarse. Este proceso nos ha hecho que si nosotros hagamos ahora algún tipo de siembra con esa cantidad de lechuguilla nos puede generar el problema de que la oxigenación del lago por no estar en movimientos nos disminuye y podríamos poner en peligro las especies que vamos a sembrar. De esta forma se busca disminuir las aigas para controlar este compuesto orgánico que se incrementa por la cantidad de garzas que hay en el bosque y que está afectando el lago menor. Después del atentado a una torre que conduce energía al puerto Buenaventura, en 48 horas se espera que se normalice el servicio de energía, dijeron trabajadores de la EPSA. Desde las primeras horas de este lunes cerca de 60 operarios de EPSA esperan la orden de la Armada Nacional para intentar llegar al sitio exacto de la detonación que derribó una torre de transmisión de energía y que dejó sin el fluido eléctrico al puerto de Buenaventura. La emergencia se produjo luego de que guerrilleros del Frente 30 de las FARC detonaron una carga explosiva que derribó una de las torres de conducción que suministra energía a Buenaventura y una vasta región del Pacífico. Este atentado contra la infraestructura energética del país es el primero que cometen las FARC luego de declarar el fin de la tregua unilateral que ellos mismos habían decretado en diciembre de 2014. El ataque ocurrió a las 9.45 de la mañana del pasado domingo cuando fue derribada la torre de energía número 17 del circuito Bajo Pailón-Tabor en el sector Llano Bajo, zona rural del puerto. Según voceros de la EPSA, en 48 horas se podrá restablecer el servicio hacia el principal puerto sobre el Pacífico. Sin embargo, deberán esperar entre 8 y 10 días para restablecer la nueva torre en la zona donde fue derribada la estructura del sistema de interconexión eléctrica que sirve a los 400.000 habitantes de Buenaventura. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua. Centros y servicios. Inscripciones abiertas. Matrículate ya. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira. Teléfono. Dos setenta y cinco noventa y tres setenta. Triple W punto UPB punto edu punto co slash Palmira. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que los palmiranos hasta el viernes pasado tenían un descuento del ochenta por ciento en el pago del impuesto predial. De ahora en adelante, hasta el mes de octubre tendrán un descuento del sesenta y el cincuenta por ciento. Hasta el viernes pasado, veintinueve de mayo, tenían plazo los palmiranos de pagar el impuesto predial con un descuento hasta del ochenta por ciento. Muchas personas aprovecharon esta rebaja en su factura y se pusieron al día con sus pagos. La verdad que el balance del todo no fue muy malo, pero la verdad que con esta oportunidad tan grande que nosotros habíamos dado a los contribuyentes esperábamos más. Pero pues la tenemos muy clara de que muchos de los contribuyentes hasta tanto, digamos, no se vaya a forzar. A través del medio coactivo no van a venir a pagar, que es lo que nosotros ya a partir de esta semana vamos a empezar a realizar. Todavía existen descuentos para las personas que no han pagado su impuesto. Un sesenta por ciento de la vigencia dos mil doce de los años anteriores y el cincuenta por ciento de las vigencias dos mil trece y dos mil catorce. Este descuento estará hasta finales del mes de octubre. De tal manera, ya ahorita en el mes de junio se vence la segunda cuota del pago del predial de la vigencia dos mil quince. Pues quiero invitar, y más aún las personas que hasta ahora no han pagado el dos mil quince y no están atrasados, pues que no se dejen, digamos, coger la noche y que vayan pagando por cuotas, como, digamos, sería como la forma más adecuada para que les quede, digamos, cómodo. Usted también puede realizar el pago del impuesto predial por internet a través de la página www.palmira.gov.co slash impresión factura predial, donde se explica el paso a paso. ¿Sabe usted cuál es la siguiente agua que debe beber a diario y además de sus beneficios? Aquí en CNSL contamos. Si le preguntas a cualquier persona, te responderá al instante y casi como si fuera la palabra sagrada, ¿cuánta agua debes tomar el día? Ocho vasos, se va a decir. Inténtalo. Todo el mundo parece conocer esta máxima de la sabiduría popular. Con tanta seguridad, todos repetimos esto, que falta preguntarse si en realidad es lo que necesitamos para mantenernos hidratados y estar sanos. De hecho, se dice que este consejo de tomar ocho vasos de agua al día puede ser el producto de una mala interpretación. Al parecer, en los años 40, la Academia Nacional de Ciencias recomendó que se tomara un mililitro de líquido por cada caloría que consumíamos. Haciendo las matemáticas, esto equivale a casi ocho vasos de agua para una dieta de 2.000 calorías. El agua es el principal componente químico de nuestro cuerpo y representa cerca del 60% del peso corporal. Cada célula y cada sistema de tu organismo depende del agua. Por ello, hidratarse bien es el consejo que se recomienda. Visitar al odontólogo es fundamental, pero ¿cuándo debemos hacerlo? Aquí le aclaramos estas dudas. Sí, se recomienda visitar al dentista con regularidad. Con ello, se evitan más adelante numerosos problemas desagradables. En este tema de los cuidados dentales se paga a los 60, en este tema de los cuidados dentales se paga a los 60, lo que no se ha hecho a los 50. Por lo tanto, es importante adquirir el hábito de visitar al dentista al menos una vez al año y mejor desde una edad temprana. Sin embargo, solo una minoría decide visitar al dentista anualmente. También puede suceder que el dentista le pida que vaya más a menudo. Como conoce bien su dentinción, él sabrá si, por ejemplo, usted tiene un riesgo de caries más elevado o unas encías más débiles, y en ese caso la revisión debe ser más frecuente. Realmente cada 8 o 10 meses, un paciente con una boca sana debería realizarse una limpieza dental o profilapsis para mantener una higiene bucal completamente que elimine todos los restos de placa con prevención ante posibles enfermedades periodontales. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC y bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que en la capital de la montaña, Antioquia, se lleva a cabo un programa especial que busca reducir el analfabetismo en esta región del país. Es por eso que cuentan con bibliotecas. El programa de Confama Bibliotecas Viajeras, el cual inició cerca de los años 90 para llevar la lectura a las zonas rurales, beneficia a cerca de 47 mil personas. Consiste en una herramienta que tiene la caja para brindarle a las empresas afiliadas, a las no afiliadas, instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, una herramienta que les sirve para fomento a la lectura y para promover los planes pedagógicos o para apoyar los planes pedagógicos en las instituciones educativas. El jefe de departamento en Planeación de Servicios Sociales explica el material con el que cuentan las bibliotecas viajeras. Bueno, hay material compuesto por libros, revistas, material audiovisual. Cerca de 19 mil ejemplares se tienen para el préstamo en estas bibliotecas viajeras. Teniendo en cuenta que Antioquia es el departamento con mayor analfabetismo, con 251 mil 85 personas, según el informe del DANE y el Ministerio de Educación de 2014, este tipo de programas ayudan a promover la lectura. CNC Noticias rinde homenaje a los afrodescendientes destacados de la región. Muchos de ellos son ejemplo a seguir y ocupan roles importantes a nivel nacional. Estos son algunos vallecaucanos que con su trabajo y dedicación han exaltado e ido cambiando la percepción negativa que se tuvo por décadas de los afrodescendientes en el Valle del Cauca y el mundo. Es así como CNC Noticias rinde un homenaje a los siguientes personajes. María Isabel Urrutia, una caleña de barriada que logró ser medallista olímpica y hoy por hoy es reconocida representante de su etnia. Esaúd Urrutia es actualmente el director de la revista Ébano Latinoamérica y aspira a llegar al Consejo de Cali para el periodo de 2016. María Elena Quiñones, actual directora de la Secretaría de Cultura de Cali, antigua secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Santiago de Cali en 2012. Raúl Gonzalo Cuero Renjifo, un bonaverense, científico, doctor en microbiología y experto en biología sintética. Óscar Gamboa, exdirector del programa presidencial colombiano y director ejecutivo de la Alianza Mundial para la Promoción de la Educación y el Desarrollo Económico de los Pueblos Afrodescendientes. Diego Luis Hurtado, abogado hoy por hoy aspirante a la Alcaldía de Cali, es secretario general de la Gobernación del Valle en 2012 y secretario de Asuntos Étnicos del Departamento en 2010. Sandra de las Lajas Torres, fue secretaria de Cultura de Santiago de Cali en el gobierno de Jorge Iván Ospina y también fue directora del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo del Ministerio del Interior Nacional. Y por último, el doctor Edinson Biosca Ruiz, actual presidente del Partido Político Opción Ciudadana, exconcejal de Santiago de Cali, abogado administrativo y constitucional, graduado con honores de la Universidad Santiago de Cali. A todos ellos, gracias por ser una buena representación de los afrodescendientes en Colombia. En Sucre, el gerente del Hospital Universitario indicó que, aunque las urgencias se están atendiendo, se estipula que, a corto plazo, debido al incumplimiento, estará dando un cese de actividades. Según rueda de prensa rendida por el director del Hospital Universitario de Sucre, John Vitola Beltrán, aclara que la urgencia del hospital permanece abierta, pero corre el riesgo de disminuir la prestación del servicio, porque no cuenta con los recursos para cancelar la nómina al cuerpo médico. Y exige a Caprecon que cancele la deuda que tiene, ya que por medio de esta, se puede cubrir gran parte de la obligación y así evitar que los especialistas y médicos suspendan sus actividades. La urgencia del hospital permanece abierta en este momento. El riesgo es que si los especialistas se retiran, por supuesto, aquellas disciplinas que se prestan y que necesitan urgencia, se verían amenazadas en el sentido de disminuir la prestación del servicio o eventualmente cerrarla. Lo que queremos es hacer un llamado ya hoy ante los medios de comunicación, a la opinión pública y a las directivas de Caprecon en Bogotá, para que por favor cumplan con los compromisos que se hicieron con el hospital universitario. Que las consecuencias de su incumplimiento, de su falta de gestión y de cumplimiento con lo que se comprometieron, van a ser muy graves en el departamento de Sucre y concretamente en el hospital universitario. Lo que nos ocupa hoy es que el hospital dispone desde hace tres años de un cobro a Caprecon que alcanzaría para abonar sustancialmente a la deuda y que lamentablemente Caprecon nos ha incumplido y sigue incumpliendo. Yo tengo en mis manos un acuerdo de transacción que nos enviaron desde Bogotá, lo ven ustedes aquí, en donde se nos decía que en 15 días hábiles nosotros iríamos a recibir el cumplimiento y el pago de Caprecon. Dos meses después apenas se nos dice que llamemos la próxima semana a ver si hay recursos o no. Esto es sincero, esto ya raya en el irrespeto con el hospital universitario de Sincere. Es que el plazo se cumplió hace dos meses. Entonces, ¿cómo van a ser? Que nos paguen inmediatamente, porque es que aquí el hospital procedió a cobrar, a hacer el cobro de estas obligaciones de Caprecon por la vía jurídica hace ya casi dos años. Los dineros con los que Caprecon podría haberle pagado al hospital están en títulos judiciales en el juzgado. Luego, no entendemos por qué Caprecon no autoriza el pago de los recursos al hospital, que son en su totalidad para pagarle a los especialistas. En Montería, debido al incremento de casos de fleteo, se han presentado varias muertes. La última víctima fue un joven de 20 años aproximadamente. Aproximadamente, el personero de la ciudad reflexiona sobre la falta de atentividad de la policía. El fleteo es una modalidad que utiliza la delincuencia para despojar de altas sumas de dinero a comerciantes o cualquier persona que se les atraviese en el camino. En Montería, estas acciones se vienen dando a menudo. Hace nueve meses, varios agentes de la policía fueron sorprendidos en estos actos, lo cual se confirmó con sus capturas. En el barrio La Pradera, un comerciante reaccionó hace poco y dio de baja a una persona de aproximadamente 37 años. El pasado fin de semana, dos jóvenes que se movilizaban en una moto intentaron atracar a un ganadero en pleno centro de la ciudad de Montería. Estos fueron sorprendidos por parte de la policía, lo cual originó a que se registraron tiroteos. En medio del enfrentamiento, un joven de 21 años resultó muerto. Frente al tema de la seguridad en la capital de Córdoba, habló el personero de Montería. Indudablemente, hace dos meses aproximadamente solicitamos y hacíamos un énfasis muy especial. Primero, en la presencia policial en diferentes sectores de Montería. Segundo, en aplicar nuevas estrategias que permitieran apuntarle a ir más adelante que la comisión de delitos que se está presentando y a ir más adelante de la delincuencia en diferentes sectores de la ciudad. Evidentemente, hay que manifestarlo. Se ha notado una mayor presencia policial. Se han mutado, se han mutado, se han cambiado las estrategias para combatir más eficazmente la actividad delictiva. Hemos mejorado indicadores. Tuvimos la semana pasada, por información de la policía, una revelación de la reducción del número de la comisión de delitos, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir insistiendo a la Policía Nacional sobre combatir específicamente dos delitos en la ciudad de Montería. Primero, el hurto a residencias en diferentes sectores de Montería. Y en segundo lugar, el constante fleteo y ese pequeño delincuente raponazo o fletero que se viene presentando en diferentes sectores de Montería. El Estado del Tiempo también es noticia en CNS Palmira. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNS Noticias con Óscar Sánchez. Yo elegí la Academia Mandala porque ofrece lo mejor para mí. Yo estuve en la Academia Mandala y ahora tengo mi propio negocio. Quiero en este mes de mayo enviar un saludo muy fraternal, con mucho amor y admiración a todas las madres palmiranas. Esas mujeres que con abnegación, pero sobre todo con mucho sacrificio de amor, construyen familia todos los días desde los hogares palmiranos. A todas ellas, un feliz mes. Que no solamente sea en mayo, que toda la sociedad palmirana exalte esa labor tan maravillosa de ser madre. Que sea todos los días del año porque se lo merecen. Un abrazo bien grande y que Dios las bendiga. Un abrazo bien grande y que Dios las bendiga. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNS Palmira. El Deportivo Akali, justo al lado del Deportivo Independiente Medellín, disputará la final del fútbol profesional colombiano. La serie se iniciará este próximo miércoles en Palma Seca. Un Deportivo Akali empujado por el ímpetu y la envisión de sus canteranos por el aliento de más de 3.000 espectadores, logró anoche el penúltimo paso de su objetivo en este primer semestre a clasificarse a la gran final de la Liga Águila. Los azucareros vencieron a millonarios en tiempo reglamentario 1-0 y le repitieron la dosis a los embajadores en la tanda de penales 4-3 para llegar a la última instancia, donde se encontrará con el Medellín. En los 90 minutos, el Cali fue inmensamente superior a millonarios. Desde el pitoso inicial controló el balón, lo tocó el primera y llegó con claridad a la posición de gol, convirtiendo en la figura del arquero visitante Luis Delgado. A los 28 minutos, el Cali empató la serie que perdía desde Bogotá 3-2 en gran jugada de preciado que se la baja Casierra, y el juvenil empalmó un derechazo imparable que desató la euforia del estadio de los verdes y blancos. El primer encuentro será en Palma Seca este miércoles y terminará en la Tarnacio Girardot el próximo domingo. Si algo coincide Medellín y Cali es que tuvieron que atravesar dos semifinales feroces, debieron superar el fútbol para ganar con corazón, ambos tienen el coraje de los campeones, lo demostraron, pero en lo futbolístico son dos equipos diferentes, en su juego, en sus planteles, en su estrategia, todo anticipa a una final vibrante y pareja. Precisamente este afortunado hecho de tener la final del fútbol colombiano en nuestro departamento ocasionó en la mañana de este lunes un hecho de inseguridad e intolerancia entre la hinchada verde y blanca, que desea adquirir una boleta para este encuentro deportivo. Estos desmanes se han presentado con los chichas del Deportivo Cali que buscan una boleta para la final del fútbol profesional colombiano. En su expendio, ubicado en la cadena de almacenes Éxito en la ciudad de Palmira, los disturbios presentados llevaron hasta el cierre de esta entidad momentáneamente. Al partido que se llevará a cabo este miércoles en la noche en el estadio de Palma Seca, se han habilitado más de 30.000 boletas, pero solo hasta este martes los que no son socios ni abonados podrán adquirir la boleta que oscila entre los 27.000 pesos para Norte y Sur hasta 212.000 Occidental Central Alta. Igualmente se podrán adquirir online desde este lunes a las 11 de la noche. Por otro lado, después de coronarse campeón nacional en la capital del país, Santiago Ávila Pavas habló del triunfo y de lo que se viene para el ajedrez. Como todo un campeón, con la seriedad de asumir este rol y con la fluidez que lo caracteriza, el campeón nacional habló del triunfo en Bogotá. Muchas gracias a ustedes y pues di lo mejor en el campeonato para quedar campeón. Muy duro, el nivel primero que todo y pues muy contento. Participaron como niños de Antioquia a Bogotá y Miguel Ángel Soto, una de Antioquia que era muy buena y pues gracias a Dios que campeón y le gané. Asimismo habla con propiedad de lo que se viene para él y cómo se va a preparar para estos campeonatos. Los americanos y los departamentales que es lo más importante. Entrenando con mi entrenador Norberto Carvajal de lunes a jueves y espero a lo mejor y va a quedar campeón. Santiago es el actual campeón nacional en su categoría y en dos categorías más de su edad. Quienes también llegaron dichosos de otro evento nacional fueron los del balonano playa. El equipo del Valle del Cauca cuenta con una muy buena cuota palmirana y se coronó campeón de estas justas en los Juegos de Mar y Playa cumplidos en Cartagena. La selección Valle de Balonano Playa consiguió el campeonato nacional en los Juegos de Mar y Playa con un equipo 100% palmirano. Se sienten muy orgullosos, el Valle del Cauca se impone por segunda vez en esta segunda versión de los Juegos de Mar y Playa en la ciudad de Cartagena con cuerpo técnico palmirano y con 10 palmiranos más, 6 de ellos que integran la selección Colombia y para nosotros es muy placentero dar esta parte de victoria para el Valle del Cauca, para Balmira y para el deporte de Colombia. Por ahora se pensará en la participación a nivel mundial, con presencia igualmente de los palmiranos. Bueno, en este momentico en Popayán, Colombia clasifica a campeonato mundial con dos palmiranos. Colombia logró su clasificación en torneos realizados en la ciudad de Palmira, en la ciudad de Popayán se hace el continental, Colombia queda campeón y estaremos muy posiblemente en Australia con dos palmiranos en esa selección Colombia que defiende los colores de Colombia en un campeonato del mundo. El deporte ha crecido y por eso participarán en los Juegos Nacionales y el Valle ya está clasificado. Estamos incluidos, vamos a estar en Chocó con una gran representación del Valle del Cauca y de palmiranos en la selección tanto en femenino como en masculino. Pienso que ya estamos en todos los eventos internacionales y todos los eventos nacionales tanto en Mar y Playa como Juegos Nacionales en el mes de noviembre. Y de este modo, de momento, culminamos con la información deportiva y al regresar de la pausa, espere la parte final de esta emisión de CNC Noticias. No te quedes solamente en ilusiones viendo pasar los sueños frente a ti Proyectate, no puedes lograr Búscalo y lo inculcarás Por tiempo tu familia juega seguro Gana seguro Con Apuestas Palmira Que se vea vida Gana Palmira Emblema comercial de Apuestas Palmira Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles Nos especializamos en blusas caladas y bordadas Luz Marina Alta Costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com Espacio Vital Spad Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu En Espacio Vital Spad Encuentra terapias faciales y corporales Terapias alternativas Espacio Vital Rosa Niñas Espacio Vital Spad para parejas Espacio Vital Spad Porque tú lo mereces Estamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día Jairo Ortega Samboni oficializó su candidatura a la Alcaldía de Palmira Roosevelt Rodríguez y Dilian Francisca Toro hablan del candidato Jairo Ortega agradece el apoyo de los diferentes grupos políticos de Palmira Se iniciaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal Los vendedores estacionarios tendrán centro comercial Aplazan siembra de peces en el bosque municipal En 48 horas de nuevo el puerto de Buenaventura tendrá energía eléctrica Sube el precio de la gasolina Y en los deportes El deportivo Cali a disputar novena estrella frente al Medellín Primer encuentro este miércoles en Palma Seca Por otro lado, Santiago Ávila habla de su triunfo en el ajedrez La Santiago Transforma tu Mundo Inscripciones abiertas en Cali y Palmira PBX 518-3000 Extensiones 242 y 528 O en la página web www.usc.edu.co ¡Inscríbete ya! Hemos llegado al final de nuestra emisión No olvides sintonizar nuestra señal A través de www.masificar.com Y no olvides que en CNC Noticias generamos información Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!